Lo de la tarde es el compañero Ibrahim León Milanes, presidente de la Clifin en Bayamo. Bienvenido, qué placer tenerle por acá. Bueno, ya estuvo en días recientes el presidente de la provincia y nos habló de esta jornada, pero quisiera que usted nos diera la perspectiva también de todo lo que estará ocurriendo a partir de este 27 de noviembre. Sí, como no, Alain, muy buenos días. Y bueno, para todos los televidentes también muy buenas tardes. Así es. Mira, esta jornada se celebra todos los años, una jornada muy importante para nosotros, los que pertenecemos a las asociaciones de personas en situación de discapacidad. El objetivo fundamental, sensibilizar, visualizar las potencialidades que tienen las personas en situación de discapacidad en función del entorno social donde se encuentran. Para poder aportarle a él. Ahí es importante que se reconozcan cómo las personas en situación de discapacidad pueden lograr, pueden hacer, pueden influir dentro de la sociedad siendo más útil. Por ejemplo, el deporte. Ahora mismo tenemos los cinco jateles tardes en nuestra provincia, obtuvieron las cinco medallas. Todos vienen con medallas. En los Paranamericanos de Santiago en Chile. En los Juegos Paranamericanos de Santiago en Chile. Sí. También en el empleo. Tenemos compañeros muy valiosos en el empleo. Tenemos compañeros en el estudio, nuestros niños en situación de discapacidad. Y por eso se llama equiparación. Lograr una igualdad de derechos. Y estamos luchando por el empoderamiento de las personas en situación de discapacidad. Precisamente, no solo por leyes, por resoluciones. Es sensibilizar a nuestra sociedad, nuestros derechos, pero también hacer valer esos derechos. Fíjate que el lema nuestro este año es, mi meta también es la suya. Ahí está la equiparación. ¿Qué pasa? Que nosotros, las personas en situación de discapacidad, sin la ayuda, sin la cooperación, sin la sensibilidad para este tipo de personas que somos nosotros, nosotros creo que se nos hace más difícil lograr todos estos programas y las oportunidades, como dice, equiparación y oportunidades que se nos brindan. Pero sí, sí se ha logrado mucho, se ha alcanzado bastante, falta mucho por hacer. Quiero significar, y es justo, que todos los años siempre se hacen un cúmulo de actividades. Pero creo que este año nuestra gobernadora en la provincia ha hecho un empeño grande para que la jornada sea bien visible, para que la jornada tenga una repercusión dentro de la sociedad. Ayer tuvimos una reunión donde estaba ella, y en todos los municipios de la provincia se están haciendo cosas. Nosotros aquí en Bahía tenemos un cúmulo de actividades grandes que, por supuesto, por un problema de tiempo no puedo hacer referencia. Pero, por ejemplo, el día 27 se va a hacer la apertura de la jornada en el Parque Césped, y el día 2 se va a hacer la clausura. Durante esos 7 días hay muchas actividades culturales, deportivas, recreativas, de todo tipo, y aparte de eso también, por supuesto, van a estar nuestros asociados participando dentro de ella. Hay una caminata muy importante. El día 28 se van a hacer juegos deportivos en la plaza, y el día 30 se va a hacer una caminata del Parque La Moda hasta la pista de patinaje, donde ahí se van a hacer varias actividades, e incluso el proyecto H.I. Humanidad e Inclusión también van a aportar todo lo que ellos hacen, de acuerdo con las manifestaciones que ellos trabajan. Estos son logros, y no se puede decir que nosotros queremos ser asistenciados. Nosotros queremos lograr esa inclusión social. La otra parte la ponemos nosotros, las personas en situación de incapacidad, como decían los estudiantes, los deportistas, la cultura, la salud, muy importante, en los procesos de rehabilitación. Es que es un tanto las instituciones y organismos y las personas que tienen que ver con nosotros para poder llevar a cabo un proceso muy bueno con este tipo de personas. Muchísimas gracias, Ibrahim. Pues esperamos entonces que tenga todo el impacto que esperan en esta jornada de equiparación de oportunidades del 27 al 3, y reiterar algo muy importante antes de despedirlo, y es que no se trata de celebrar la discapacidad, todo lo contrario, se trata de reconocer que ustedes tienen todo el talento y las posibilidades de hacer lo que las demás personas también hacen. Agradecemos nosotros también.